hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo crear un evento pagado en facebook como lo vamos a configurar desde cero para que así puedas tener también ganancias en tu página de facebook por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puedes ver estoy en mi página oficial jorge luis fince en facebook te invito a que me sigas y vamos a darle en el primer paso en creator studio cierto aquí en la parte de izquierda de nuestra página ahí le damos clic y nos vamos a ubicar ahora donde dice ir a monetización aquí debajo donde está el saldo pues que hemos tenido durante siete días aquí como pueden ver se nos van a aparecer algunas ventanas y si ya no se nos aparece esta configuración esta acción requerida que dice eventos online pagados quiere decir que ya podemos iniciar la configuración para empezar a ganar dinero con nuestros eventos en vivo cierto aquí dice eventos online pagados y vamos a darle clic en iniciar la configuración para que vean que es muy sencillo después que su página esté elegible para monetizar en cuestión de poco tiempo les va a aparecer esta opción porque ya está disponible aquí dice organice eventos online pagados para ganar dinero es decir nosotros vamos a organizar eventos online para que nuestros seguidores paguen por ver esas esos eventos cierto aquí como pueden ver dice puede solicitar acceso a la monetización porque esta página cumple nuestras políticas es decir la mía se acunta mi nombre mi fecha de nacimiento mi país y vamos a darle clic en aceptar y en enviar automáticamente me dice felicitaciones ya puedes organizar eventos online pagados es decir ya estoy listo para empezar mi primer evento online pagado aquí en mi página oficial de facebook vamos a darle clic perdón antes pues les recomiendo que lean detalladamente todas las sugerencias que nos da facebook aquí para que tengamos una mejor experiencia cuando creemos nuestros eventos online pagados le damos clic en la parte superior de crear evento online pagado y a continuación se nos abre una página como cuando creamos los eventos antes normales cierto pero en este caso se agrega un valor muy positivo y es que podemos cobrar por nuestros eventos online aquí en la parte izquierda en la parte superior izquierda podemos darle un nombre a nuestro evento yo voy a colocarle clase de anuncios en instagram en la parte de abajo seleccionamos la fecha y la hora en que queremos que sea este evento cierto seguido colocamos la ubicación donde será el evento aquí seleccionamos si es público o es privado y aquí le vamos a dar una descripción a este evento es decir yo en este caso voy a poner nuestro paso a paso cómo crear anuncios en instagram desde cero vamos a colocarle así en la descripción cierto ustedes pueden colocar la descripción que quieran para su evento online pagado vamos a seleccionar una categoría que se acerque pues a mi evento cierto aquí como pueden ver hay muchas pero veo que no hay una que que se acerque a esta voy a seleccionar esta que dice redes profesionales y aquí como pueden ver ya mi evento va cogiendo forma ya tengo pues un público ya tengo un título ya tengo una fecha y aquí lo puedo ver cómo se ven teléfonos y en el computador vamos a darle clic en siguiente y aquí vamos a elegir el precio de la entrada de este evento en vivo cierto aquí puedo seleccionar el precio pues ya nosotros aquí pues decidimos qué precio ponerle a nuestro evento online aquí voy a seleccionar el de menor valor y aquí como pueden ver me aparece ya la parte de obtener acceso aquí aparece el precio al lado y también puedo limitar el cupo de personas que quiero que estén en este en este evento online dice limitar capacidad si la seleccionamos como pueden ver automáticamente aquí debajo podemos colocar cuántas personas queremos que estén en ese evento así podemos tener un mayor control de nuestras ganancias y del manejo pues del público es muy recomendable esto aquí como pueden ver ya aparece obtener acceso así les va a aparecer públicamente a mi seguidor le damos clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar de qué manera cuál herramienta vamos a utilizar para hacer el evento en vivo podemos seleccionar facebook live aquí se nos aparecen pues varias recomendaciones o podemos seleccionar un enlace externo de alguna aplicación externa de videoconferencias aquí en la parte donde dice enlace externo como ven ya mi evento va cogiendo forma ya decidí un precio decidí la capacidad de personas cuántas personas pueden ingresar aparezco yo como creador y cualquiera adentro y fuera de facebook aparece aquí cierto hay algunas sugerencias aquí en la parte derecha el pago es seguro totalmente llega a nuestra cuenta bancaria le damos clic en siguiente y aquí podemos configurar seguir configurando nuestro evento con detalles pues importantes podemos seleccionar incluso si mostramos o no la lista de invitado si los administradores pueden editar el evento etcétera aquí en esta parte incluso podemos darle movilidad a nuestra portada podemos cambiarla si queremos alguna predeterminada que tengan aquí pues ya cargada la aplicación como pueden ver podemos seleccionar hay muchas ilustraciones aquí donde podemos usarlas sin ningún inconveniente para nuestro evento online pagado cierto aquí como pueden ver ya he configurado pues mi evento y voy a darle clic en crear eventos al darle clic en crear eventos automáticamente se publicará en los en la pestaña eventos de mi página oficial de facebook es decir de la página de ustedes donde creen este evento podemos incluso promocionarlo para que tenga un mejor alcance cierto como pueden ver ya mi evento está publicado aquí pues me llegó una notificación vamos a abrirla así así le va a llegar una notificación a cada uno de mis seguidores de mi fan en mi página de facebook así como pueden ver se ve pues mi evento realizado aquí puedo ver estadística configurar vídeo en vivo o promocionar el evento para que tenga un mejor alcance eso es todo amigo espero que les haya servido este tutorial si te sirvió compártelo dale manito arriba suscríbete aquí en mi canal si está viendo este vídeo aquí en youtube sígueme en mi página de facebook si estás viendo este vídeo aquí en mi página de facebook no olvides dejarme un comentario aquí debajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé nos vemos en otro vídeo chao